¡Holus! Bueno, se me ocurrió hacer el 4 error que cometemos en pareja porque lo cometí mucho, mucho así que lo vamos a compartir para que todos podamos trabajarlo había hecho 3 errores que tenían que ver con la proyección con no proyectar en el futuro otro que tenía que ver con ser fiel a uno mismo que tiene que ver con este 4 error y otro más que ahora no me acuerdo, pero no me importa y eso que lo acabo de ver vamos con el cuarto error que es, please por favor, no recoger proyección la recogida de proyección es una herramienta que comparto y es clave, chicos ¡Es clave! eso que vivís con esa persona por ejemplo, mi caso compartís un rato y sentís un amor no solo por mi título pero es una cosa que sentís muy grosa ¿alguien quiere ser acariciada? ella pide lo que quiere es muy, muy honesta con su simbología eso que sentís no está en el otro no te lo probé el otro sí por lo tanto al otro no lo necesitas es decir todo ese amor por ponerle un título esa felicidad ese bienestar esa plenitud ese soltar el tiempo esa sexualidad tan hermosa ese humor esa vitalidad ese buen humor todo eso que compartís con el otro o la luz no tiene que ver con el otro y tenés que despertar a eso porque si no lo vas a necesitar al otro y vas a tener miedo a perderlo y desde ahí no puede surgir nada bueno y voy a ir con otro error que a mí me sucedió que nos sucede a las mujeres que es pocas veces a los hombres que es creer que te va a dar felicidad algo ejemplo estar en pareja como sea que lo proyectes eso no te puede dar nada porque nada de lo de afuera te puede dar algo esos son los dos errores así que ya van cinco errores que cometemos en la pareja si tienen dudas déjenme en los comentarios para seguir profundizando trabajenlo porque no se merecen necesitar a alguien ni tener miedo a perderlo se merecen amar y disfrutar del amor se merecen disfrutar de la vida sexual de verdad sin necesitar disfrutar nos merecemos ser libres y ahí sí vamos a poder vivir un amor de la hostia de verdad